Ese es fuego, esto es fuego, fuego que se corta, fuego que se corta, fuego que se corta ¡De la cabeza se lo pide! ¡De la cabeza se lo pide! ¡Ai, ai, ai! ¡De la madera se lo pide! ¡Eso! ¡De la madera se lo pide! ¡Venga, vamos! ¡Ajá! ¡Canto! ¡Canto! ¡Oye! ¡Eh! Ruge como león, pero no es león. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye, que los hayan siete mil! ¡Que no hayan tocado sus rodillas a bajar! ¡Son cansados! ¡Acuántate el tiempo! ¡Canto! ¡Ay! ¡Que cada día quedan siete mil! ¡Que no hayan tocado sus rodillas a bajar! ¡Watch, Luna! ¡Viva como león! ¡Viva como león! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jáete las cosas! ¡Porque al día hasta donde es la verdad que no hayan eating! ¡Seurtragen las cosas! ¡Amén! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh Dios! ¡Ah! ¡Ah!